Es verdad que la primavera es una estación sumamente agradable, pero no para todos. Por ejemplo, para los alérgicos, ven mermados de forma importante su calidad de vida. Por supuesto es importante mantener un tratamiento si sabes que eres alérgico, pero también algunas medidas que podemos incorporar en nuestros hábitos diarios para evitar la exposición a la alergégenos. La primera, posiblemente evitar las horas de mayor exposición. Al polen en el ambiente, por ejemplo. Evita salir o hacer ejercicio en la calle a primera hora de la mañana o al atardecer. Podemos también utilizar barreras físicas para evitar que esos alérgenos entren en nuestro sistema respiratorio. Por ejemplo, utiliza gafas de sol y, ¿por qué no?, una mascarilla. Y finalmente, a lo largo del día podemos liberar nuestras fosas nasales de esos elementos que entran y nos resultan lesivos e irritantes utilizando lavados con suero fisiológico o con agua de mar.